En Venezuela, los festejos a la cruz duran todo el mes de mayo. No solamente se circunscriben al día 3, donde se monta el altar, sino que durante los sábados subsiguientes se le sigue cantando y se le sigue festejando la cruz. Por eso es que el altar permanece hasta el último sábado del mes de mayo o hasta el último día del mes de mayo. En Oriente es la época ideal para escuchar los galerones, porque el galerón es una forma de expresión musical que sirve para cantarle a la cruz y para halagarle a la cruz de mayo. ¿Quieren saber más de los galerones? ¿Quieren saber más de la belleza de los festivales de galerones? Quédense conmigo en este episodio de Cuentos y Cantos de Venezuela. Hola, soy Judith Rodríguez y como todas las semanas estoy aquí para invitarlos a recorrer conmigo el maravilloso mundo de la música popular venezolana. El galerón es una expresión musical que no solamente se circuncribe al oriente del país, como muchos de nosotros creemos. Sabemos que en la voz de Soledad Bravo, en la voz de Gualberto Ibarreto y en la voz del gran Benito Quiroz, el rey del galerón, todos hemos escuchado en alguna oportunidad un galerón oriental. Pero no, se escucha también el galerón en Lara, en uno de los cantos del tamborangue, y se escucha también el galerón, se define con el galerón, con su género de música que se escucha en los llanos venezolanos. Dicen que data de 1625, fecha en la cual Felipe IV ordenó a todas las colonias del reino celebrar la llegada de los galerones a Cádiz. Por eso, esta manifestación musical llegó a nosotros pues de manos de los colonizadores, y no solamente a nosotros, sino a toda la América Latina. Por eso que cuando uno escucha una bamba mexicana, un punto guajiro cubano, un torbellino colombiano, o una mejorana panameña, uno dice, Epa, eso es galerón lo que está sonando ahí, y si no, ese le parece bastante. El galerón se canta en décimas espinelas. Así se llama a esa composición poética construida con diez versos octosílabos, en rima consonante, cuya autoría se atribuye a Vicente Espinel. ¿Por qué en décimas? Porque una décima, al tener esa longitud de diez versos, permite narrar contenidos completos. Y durante mucho tiempo, cuando no existían estos medios de comunicación que tenemos ahora, pues entonces la gente acostumbraba a construir décimas para ir narrando eventos, episodios, los cantaban y de esa manera los iban transmitiendo de pueblo en pueblo, o de generación en generación. Mis abuelos maternos, que eran campesinos y vivían en caceríos, donde no existía luz, ni vías de comunicación, ni nada de eso a principios del siglo pasado, pues comentaban que ellos se enteraron de episodios importantes del país, así como la muerte de Gómez, cuando pasaban entonces estos mercaderes que llevaban y traían mercancías, y aprovechaban en las noches para cantar, para compartir, y en décimas contaban lo que iba sucediendo en todos y cada uno de los pueblos que ellos iban visitando. Mi abuelita escribía décimas, lo hacía con mucha agilidad. En el galerón se canta entonces en décimas Espinela. ¿Y qué es lo sabroso del galerón? Que es un encuentro entre cantantes, que no solamente tienen que tener oído y afinación, sino que tienen que tener una chispa, una velocidad para construir sus versos al vuelo. Así, porque es que el galerón es un careo, y en ese careo se van enfrentando los cantantes en una justa apunta de creatividad e ingenio. ¿Cómo comienza? Con un interludio musical. Y después entonces, los galeronistas, que son los cantantes de este género, se van presentando antes de comenzar a desarrollar su poema, o su décima, o su canto. Y esa presentación es bien bonita, porque viene precedida de lo que yo llamo un grito de guerra. Después de ese, ¡ay! Muy andaluz, puede venir, ¡anja mi maestro! ¡anja! Yo inmediatamente sé que quien está cantando, o quien estaba cantando, era Jesús María. O si de repente escucho que dicen, ¡ay! ¡Ay, la pollita blanca es mía! Ese es el tigre, Valleondo. Y bueno, en ese momento tú comienzas, tú tienes tus favoritos y vas apostando a ellos, porque esa apuesta tiene que ver con la chispa, la velocidad y el encanto que tienen estos cantantes de galerón. Yo les voy a dejar a ustedes, para compartir y para seguir con este tema, los velorios de Cruz de Mayo, un galerón que me acompañaron mis amigos del ensamble de Arratico, en la casa de Ivonne, la mamá de Nelson González, el cuatrista de Arratico. Ella sigue en pie guardando el ritual de su celebración de Cruz de Mayo. Y este galerón en cuestión, pertenece a Dalmiro Malaber, la culebrita de Oriente. Y este galerón en cuestión, pertenece a Dalmiro Malaber, la culebrita de Cruz de Mayo. Y este galerón en cuestión, pertenece a Dalmiro Malaber, la culebrita de Cruz de Mayo. Y este galerón en cuestión, pertenece a Dalmiro Malaber, la culebrita de Cruz de Mayo. Y este galerón en cuestión, pertenece a Dalmiro Malaber, la culebrita de Cruz de Mayo. Y este galerón en cuestión, pertenece a Dalmiro Malaber, la culebrita de Cruz de Mayo. Gracias por ver el video.